Hoy yo quiero cantarle a un amor sin condición Que es más hermosa que las piedras preciosas Y este amor es de mamá Que está muy dentro de mi corazón Hoy yo quiero cantar a un amor sin condición Que es más hermosa que las piedras preciosas Y este amor es de mamá Que está muy dentro de mi corazón Madrecita querida Recibe esta canción de amor Que somos tus dignos y nos hemos reunido Madrecita querida Madrecita querida Recibe esta canción de amor Que somos tus dignos y nos hemos reunido Hoy yo quiero cantarle a un amor sin condición Que es más hermosa que las piedras preciosas Y este amor es de mamá Que está muy dentro de mi corazón Hoy yo quiero cantarle a un amor sin condición Que es más hermosa que las piedras preciosas Y este amor es de mamá Que está muy dentro de mi corazón Madrecita querida Madrecita querida Madrecita querida Recibe esta canción de amor Que somos tus dignos y nos hemos reunido Madrecita querida